Pues sí, es un poco el resumen. Estamos ya a punto de finalizar este ejercicio donde hemos tenido de todo. Sorpresas positivas por el lado de los mercados de renta variable, sobre todo el sector tecnológico que ha recuperado gran parte de lo perdido el año pasado. Y luego, pues alguna sorpresa no tan positiva dentro de la renta fija con mayor duración, donde es verdad que en las últimas semanas se han recuperado, pero no nos han dado el rendimiento que esperábamos para este ejercicio. De cara a 2024, pues esperamos que por fin la renta fija en todas sus duraciones nos empiece a dar esa rentabilidad no esperada. Es verdad que los cortos plazos están dando muy buenas rentabilidades en el entorno ya del 3,5-4% algunos productos. Eso va a continuar en 2024 y lo que esperamos es que se sumen aquellos fondos que tienen algo más de duración a medida que los tipos de interés se estabilicen, que las políticas monetarias estén algo más claras. Y si los tipos de interés se estabilizan y si los bancos centrales dejan de subir y si en algún momento optan por bajar de nuevo tipos de interés, aunque esa decisión se va alargando en el tiempo, pues eso también favorecería a la renta variable. Y favorecería sobre todo aquella que más depende de la subida de tipos de interés, que son esos sectores más de crecimiento, esas small cap, que son empresas que necesitan más financiación y por lo tanto se han visto más perjudicada por esta fuerte subida de tipos de interés. Y son las que están esperando un poco saber dónde quedan esos tipos para saber sus valoraciones, si están caras o si todavía tienen potencial, que pensamos que sí. Y luego, dependiendo un poco de la macro, de dónde vaya la economía, si finalmente evitamos una profunda recesión, pues ahí también se verían beneficiados los sectores más cíclicos, que serían los más perjudicados si fuimos a una situación de bajo crecimiento, pues tanto en Europa como en Estados Unidos. Como digo, en 2024 de nuevo se presenta complejo, como ya viene siendo habitual en los últimos años, luego siempre hay factores, elementos o hechos o sucesos que van surgiendo y que no tenemos controlados, pero un poco con las variables que sí conocemos o que prevemos que pueden darse, pues pensamos que puede ser un buen año para la renta fija, de calidad y en todas sus duraciones, y luego también para la renta variable, aunque ahí siendo bastante más selectivos. Enseguida voy con las consultas de los oyentes, nos las están haciendo ya y recuerdo dónde nos pueden escribir o llamar, 915331851, 915331851, para preguntarle a Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Banca Privada por sus fondos de inversión, también en el WhatsApp 609-224-716, 609-224-716 o en nuestro canal de YouTube, donde nos pueden oír y ver también InterEconomía Radio. Digo que haciendo balance ya, porque nos queda un poquito más de un mes para cerrar el año, ¿qué fondos, qué tipo de fondos son los que se han comportado mejor este año? Y no sé si nos vale esa como pista para el año que viene, si hablamos de fondos mixtos, si hablamos de monetarios, si hablamos de fondos globales, ¿qué es lo que mejor ha ido? Bueno, lo que mejor, mejor ha ido, pues son aquellos fondos de renta variable sesgados a Estados Unidos y sobre todo concentrados en los siete grandes valores de la bolsa norteamericana, Amazon, Microsoft, Tesla, NVIDIA, que son los que más se han revalorizado en este ejercicio y que han permitido que muchos de esos fondos que tienen posiciones en esas compañías pues estén en estos momentos dando revalorizaciones ya superiores al 30%. Ahí, bueno, pues hay muchos productos destacados de muchas casas, ¿no? Y que, como digo, pues son los grandes ganadores de este año. El año pasado eran los que estaban centrados en energía y este año, pues los que están centrados en tecnología, pero, como digo, pues en esas grandes compañías norteamericanas hay algunos fondos de renta variable global que tienen también esas posiciones que también se han beneficiado, ¿no? El resto de sectores la verdad es que se ha quedado muy plano y tampoco ha dado grandes rendimientos. El sector financiero, que también se esperaba, ¿no? Que diera buenos resultados, pues se ha quedado por detrás. Y el sector salud, que también había, pues muchas expectativas para este ejercicio, pues está en la mayoría de los casos dando rentabilidades negativas, aunque algunas compañías de este sector, ¿no? De farmacéutico, pues sí que lo han hecho bien. Y luego, pues si nos vamos a la parte más conservadora, como decía, los monetarios, la verdad, que están dando rentabilidades muy dignas y los fondos de renta fija de corto plazo, algunos con rentabilidades en el 4% ya a estas alturas del año, pues también, ¿no? Son rentabilidades que me parecen muy positivas para ese tipo de productos. Y si tenemos que decir entre los malos, ¿no? Pues este año ha defraudado también todo lo que tiene que ver con energías renovables que ahí, bueno, pues hay caídas significativas dependiendo de si están más cerrados a empresas de energía solar o otros más diversificados, los de energía solar, pues están sufriendo mucho y con importantes pérdidas. Y de cara a 2024, pues hombre, esperamos que la tecnología lo siga haciendo bien, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, ahí es donde hemos visto, ¿no? Las mayores subidas. Y luego, pues esperamos que el sector salud y el de energías renovables, que también depende mucho de evolución de tipos, pues también que mejoren algo respecto a lo que han hecho en este 2023. Venga, vamos con las consultas. Empiezo con WhatsApp, texto, nos dice este oyente que tiene pérdidas en estos fondos y se pregunta si debería salir o mantener. Dos, Fansmith Equity Fund Euros y Bontobel Euro Mind Yield Bond. Fansmith Equity Fund Euro y Bontobel Euro Mind Yield Bond. ¿Qué son estos fondos? Bien, pues Fansmith es un fondo que podríamos decir que es blend, ¿no? Aunque tiene un sesgo más a empresas de crecimiento y tiene tanto grandes como pequeñas compañías dentro de la cartera, es verdad que en los últimos años el gestor pues ha diversificado, incluyendo pues algunos valores algo más cíclicos, con ese sesgo algo más value, ¿no? Entonces, bueno, pues creando una cartera quizá más diversificada para que se pueda mover bien en distintos entornos de mercado. El año pasado sufrió mucho por ese sesgo que tenía el fondo, del que partía, y este año pues ha ido recuperando. Es verdad que quizás ha quedado por detrás de otros fondos similares, ¿no? Con el mismo sesgo o con la misma estrategia. Pero a mí me sigue pareciendo un gran fondo, un fondo que además pues tiene unas comisiones muy reducidas, como digo, pues en lo que lleva de año pues su rentabilidad está en el torno de 9% o 10%, que no es mala, pero claro, nos tenía acostumbrados a rendimientos mucho más altos y es verdad que, como digo, pues el año pasado sufrió mucho y me imagino que por eso en el, bueno, pues en el oyente, su cartera, el fondo continúa en negativo, aunque me imagino pues que habrá recuperado gran parte de lo perdido. Y en cuanto al fondo de Bontobel, ¿no? Es un fondo que va buscando pues esas empresas que tienen, bueno, pues mayor cupón dentro de la renta fija o mayor dividendo dentro de la renta variable. Es verdad que esos fondos que tienen ese sesgo más defensivo y que el colchón que hace el cupón o el dividendo, pues les ayuda, ¿no? A capear también correcciones del mercado. Pero un entorno con tipos de interés elevados, pues empieza un poco la competencia, ¿no?, entre la renta fija y la renta variable de dividendo. Muchos gestores y muchos inversores en este entorno pues prefieren apostar por renta fija, tiene algo menos de volatilidad que la renta variable y si te ofrece un buen cupón, pues en un plazo bastante considerable, pues eso es mucho más interesante que arriesgarte a entrar en renta variable. Con lo cual, la mayoría de los fondos que invierten en esas empresas de alta rentabilidad por dividendo, pues este año se han quedado por detrás, ¿no? Vale, vamos con un audio. Hola, buenos días. Muchas gracias por su programa. Soy María y es una consulta para el consultorio de fondos. Tengo el Nordea Climate Environment y le tengo pues como hace dos años, entonces tengo unas pérdidas como de un 10% o del 10 al 15%. Y bueno, pues le quería preguntar, aunque me parece buen fondo, pero veo que no tira para arriba, pero es que le parece al analista si continuar con él y cree que en algún momento se recuperará o cambiar a algún otro fondo que él me aconseje o ya no sé quién está hoy. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día. Mar, ¿qué le recomiendas? Bien, pues es un buen fondo, ¿no? Como bien dice María, es un fondo centrado en todo lo que tiene que ver con transición hacia una economía más sostenible. Tiene una parte que invierte en energías renovables, pero también, bueno, pues en otros sectores o empresas que están trabajando, ¿no? Para esa mayor sostenibilidad en sus negocios. Como comentaba antes, todo lo que tiene que ver con energías renovables suelen ser, bueno, pues sectores, empresas que necesitan financiación para sus proyectos, ¿no? Y sus inversiones. Y eso es lo que les ha perjudicado, pues tanto el año pasado como este, con esas subidas de tipos de interés. Es verdad que pensamos que sigue siendo un sector atractivo, si tenemos aguante, pues es un tipo de compañías con alto potencial de revalorización a medio y largo plazo. Los proyectos de inversión en todo lo que es transición ecológica están ahí encima de la mesa de todos los gobiernos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Es verdad que en este entorno tan complejo, ¿no? Y dan inflacionario, pues y con, bueno, pues muchos frentes abiertos, el presupuesto se ha dirigido, se está dirigiendo, pues hacia otros segmentos de la economía, con lo cual esta pata ha quedado apartada. Pero bueno, oímos, ¿no? Y vemos noticias todos los días de que se está trabajando en esa agenda para reducir las emisiones de carbono y por tanto que hay que hacer muchas, muchas inversiones. Y eso debería tirar, bueno, pues de todo el sector. Pero como digo, pues a corto plazo todavía penalizado por el nivel de tipos en el que nos encontramos y porque, bueno, los fondos se están dirigiendo hacia otros lados, pero pensamos que en algún momento del año que viene, pues este segmento también veremos cómo recupera. Ya en las últimas semanas, con la subida que ha habido en el mercado, pues muchos de estos fondos han reducido levemente sus pérdidas, las pérdidas acumuladas el año pasado y este. Pero como digo, pues todavía vemos cierta volatilidad y quizá, si ya estamos, mantenerlo no me parece mal, si no es un porcentaje muy elevado, si no hemos entrado todavía, pues esperaría un poquito hasta que todo se calme y se tranquilice para tomar posiciones en un sector que, como digo, pues es un sector con alto potencial de cara a los próximos años. En otra consulta te preguntan, Mar, por el fondo GQG. Gerona, ¿qué es su Gerona? Partners Global Equity. Dice, por su rotación y diversificación. Bien, bueno, sí, es una gestora bastante activa, ¿no? Y que además a la hora de realizar sus inversiones, pues también añade algunas estrategias de gestión alternativa, ¿no? Pudiendo, bueno, pues poderse corto o largo en los mercados, dependiendo un poco de la visión de los gestores. Me parece un fondo interesante para diversificar. No tendría tampoco mucho porcentaje invertido en él por su mayor volatilidad, su mayor dependencia también de, bueno, pues la gestión, ¿no? Y de las decisiones que se adopten. Pero sí ha demostrado que en distintos entornos de mercado lo hace bien. Con lo cual no me parece un mal producto, como digo, pues para tenerlo en una cartera diversificada. Pregunta Luis desde Madrid. Dice que se está planteando entrar en el fondo de inversión de tecnología de la mutua madrileña. Y mi pregunta dice, ¿es seguro invertir en esta compañía de seguros? ¿Qué pasa si quebrara? No va a quebrar, ¿no? ¿Por qué va a quebrar? Bueno, no tengo sus cuentas, pero yo tengo claro que es una de las grandes, ¿no? Del sector asegurador español y, bueno, tiene mucho capital y mucho capital inmobiliario del que tirar si se viera en problemas, ¿no? Y desde luego, como sucede con... El fondo que te parece, claro, lo otro, bueno, pues... Claro, y aparte es eso lo que comentaba. Los fondos de inversión, igual en la banca que en los seguros, no dependen de esa entidad, sino que son propiedad del partícipe. Con lo cual ahí no tendría ningún problema con lo que sucediera en mutua. Los fondos se traspasarían a otra gestora, como ya se ha hecho en otras ocasiones, con lo cual ahí está protegido. Y los fondos lo único que se mueven es en función de las compañías en las que invierten, ¿no? De los activos que tienen dentro, ¿no? De lo que suceda en el entorno gestor depositario. Y es un gran fondo. Como decía, pues al final los fondos de tecnología este año lo han hecho muy bien, después de la corrección del pasado ejercicio. Y entre los fondos destacados de gestoras españolas, que siempre, bueno, pues ahí igual nos los olvidamos, pues este es uno de los que siempre no están ahí en los primeros puestos del ranking. Con lo cual, si es la opción que tiene, pues me parece un buen producto, como digo, y que además cuando sube el mercado y sobre todo el sector de tecnología lo recoge muy bien. Con lo cual, si es la opción que tiene, pues me parece un buen producto, como digo, y sobre todo el sector de tecnología lo que tiene.